Todo tiene un significado, una razón, un fundamento. Nuestra independencia fue un trabajo de todos. Para recordar cómo cada uno de nosotros da sentido y reafirma la libertad ganada en aquellos años, nos dirigirá la palabra la señorita Karina Velocchio. Nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro tiene su punto de encuentro, si nos referimos a los esfuerzos que la Nación Argentina hizo, hace y hará, por ser autónoma e independiente. Misión altamente amenazada en todas las épocas históricas y que necesita de la participación, el esfuerzo, el compromiso y la responsabilidad de los ciudadanos. En 1816, la única manera de dejar de ser Colombia y de romper los vínculos de dominación que nos unía a España era declarar nuestra independencia nacional. El 4 de julio se declara la primera independencia mexicana, la de Estados Unidos. España creó el reinato del Trío de la Plata, primero de manera provisoria y después de manera permanente. En 1806, el 25 de junio de 1806, más de 1.500 ingreses se embarcaron en la posta actual de la ciudad de Quilmes. Entre el segundo incendio, el desparticio de los ingresos de ocupar a mamá en el Rey de la Plata. Una de las protagonistas fue Martínez Céspedes, una portaña defensora de la ciudad de Quilmes. En 1817, era una mítica heroína criolla de la resistencia popular e invasinario porteño. Cuando llegaron al bien reinato, las noticias de la disolución de la Junta Central de Sevilla, ante el avance de la tropa en la polémica. El 25 de mayo se constituye el primer gobierno formado por americanos en Buenos Aires. En lo que hasta allí, volvió el reinato del Día de la Plata. La revolución, que se imprese desde abril, un movimiento de los orilleros, fue un cuerpo cívico-militar producido en las Provincias Unidas, por el cual el sector moderado, partidario de Cornelio Saavedra, se aseguró el control de la Junta Grande, se abrucó a los partidarios de Mariano Moreno. La tradición histórica también de Chihuahua tomó el establecimiento de Pedro Tuella en las telas, una azul celeste y la otra blanca. Y cosió esos dos paños que conformaron la primera bandera que identifica la patria enciente. El 8 de octubre, San Martín Ortizzo Campo, con la ayuda de elogio a la autorexia patriótica, se reunieron a sus tropas en la plaza y forzaron la celebración de elecciones para elegir un nuevo triunvirante y una asamblea constituyente. A lo largo del año, pudieron concretarse órdenes legítimas de gran importancia, entre ellas la curación de la moneda nacional, el establecimiento del Estado de Gobierno, la abolición de inquisición y torturas, la subvención de los títulos de pobreza y libertad de bienes. Cuando San Martín ocupó el cargo de general y jefe del ejército del norte, advertió que los intentos de terminar con la resistencia de la rija de Perú por el norte llevarían a otra guerra del desgaste. Entonces, grabó un plan para atacar y liberar a Lima, corazón de poderío español en Sudamérica. 1815. San Martín nombró el intendente gobernador de Puyo. Por otro lado, la primera declaración de la independencia argentina, a veces olvidada por nuestra historia, fue declarada este año. El 29 de junio, en Entre Ríos, el Congreso de los Pueblos Libres o de Oriente, se reunió a partir del 29 de junio de 1815, en Entre Ríos, para firmar la independencia a pesar de haberse intentado tapar con la historia. Lo cierto es que es un gran precedente para la llevada delante del 9 de julio de Sintaní. Hola, soy Juana Azul. El 3 de marzo de 1816, Padilla y yo atacamos al general español La Era, 6 de Villano. Allí fui al frente de 30 jinetes, entre ellos, varias amazonas, así eran llamadas mil ordenas. Logré detener a los realistas, sacándose el estandante, recuperar fusiles y cubrir la necesidad de morida que tenían mis compañeros. El 9 de julio de 1816, en la casa que había prestado gentilmente Doña María Francisca Bazán, los diputados que habían llegado de todos los frutos del éxito en alto, declararon la independencia de las provincias unidas del río de la Carta. Comenzaba una nueva etapa para la que empezaba a ser nuestro país. Éramos independientes políticamente de España y de toda dominación extranjera. El 9 de julio de 1816, el Congreso General Constituyente del Reino Unido, en la ciudad de Turumán, declaró la independencia de las provincias unidas del río de la Plata. Pero las luchas continuarían y pasarían más de 8 años hasta el triunfo patriota, en la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824, para que la independencia de América del Sur quedara sellada para siempre. La clase alta bailaba la danza del salón con poliñuel contra Anza, Mar, Agota, Paz, 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 Paz. ¡Gracias!